En Noticias Caracol estamos analizando todas las miradas de las diferentes vertientes políticas en temas coyunturales que vive el país. María Alejandra Villamizar habló con el candidato presidencial Juan Carlos Echeverry, quien puntualizó que Colombia necesita esperanza. Existe una crisis de credibilidad en el discurso político, lo hemos visto en las encuestas, y por eso las voces técnicas que están aspirando a conducir el país son muy importantes. Doctor Juan Carlos Echeverry, nuevo candidato presidencial, bienvenido a Noticias Caracol. Hola María Alejandra, muchas gracias por invitarme. Estamos a pocos días incluso de una nueva jornada de manifestaciones, de protestas. Hemos tenido dos meses muy intensos, mayo, junio, sobre el terreno de las calles, las manifestaciones, las protestas. ¿Usted cómo lee ese panorama? ¿Qué es lo que está pasando en la calle? Una cosa es que hay una manifestación de un día y que la gente vaya del sitio A al sitio B en grupos en las calles y que manifiesten sus desavenencias y desacuerdos con el gobierno. Eso está perfecto. Pero cuando se traduce en paros y en bloqueos, eso implica carestía, eso implica hambre, eso implica desempleo, eso implica empresas que no pueden funcionar. Después de año y medio de pandemia y de haber tenido siete semanas de paros y bloqueos, esto es una irresponsabilidad. Aparte de que implica enfermedad y muertes, porque el tercer pico se nos volvió el cuarto pico. De manera que esto es realmente irresponsable. ¿Podría ser este el reflejo de una indignación, de un cansancio también y de un desespero por la situación económica? ¿A usted le parece que hay algo de eso o no? No, por supuesto, es que llevamos un año y medio encerrados, llevamos un año y medio en que las empresas se han quebrado, en que siete, cinco, siete millones de personas en Colombia y en el mundo entero muchas más quedaron sin empleo, que la gente ha sentido hambre. En la costa caribe dos de cada tres familias están comiendo, poniendo pan sobre la mesa solo una o dos veces al día. De manera que por supuesto que hay un descontento social, pero esto viene naturalmente de un virus, de algo que vino de China. Esto no fue que el gobierno le impuso esto a la gente o la economía. ¿Cómo hacer que Colombia sea un país desarrollado? ¿Cómo convencer, digamos, a los ciudadanos que hay un rumbo de desarrollo que también los va a involucrar? Colombia tiene un porcentaje muy pequeño, digamos, de un país que ha tocado la modernidad, que conoce la modernidad, pero hay una gran mayoría del país que no lo conoce. Pues María Alejandra, lo primero es no equivocarnos, escoger bien. También, escoger la opción que resuelve los problemas y no la opción que aumenta los problemas. Por supuesto, como usted dice, y yo creo, el país no se lo puede pensar de Bogotá hacia abajo, sino que hay que pensarlo de afuera hacia adentro y hacia el mundo, desde Chocó, desde Nariño, desde La Guajira, desde Arauca. Hay que pensarlo desde las regiones, como usted dice, que han tenido menos acceso a infraestructura, menos acceso, sobre todo, a crear empresas. Tenemos que crear nueva economía allá donde no la hay. El reconocimiento de las regiones lleva a pensar necesariamente en la descentralización. ¿Cuál es su apuesta, digamos, para ese reconocimiento regional? ¿Usted cree en esa descentralización o cree que las regiones deben tener un cordón umbilical como el que hoy tienen al Estado central? La palabra clave, tú lo has dicho, María Alejandra, es descentralización, es volver a dar descentralidad a las regiones donde hay inmensas posibilidades de crear riqueza, porque así es en el Cauca, o en Nariño, o en Magdalena, y que no han sentido, no han tenido la atención por parte de todos los colombianos, no solo del gobierno, de las grandes empresas, de la economía, de las finanzas, para ir allá y volcarnos sobre una creación de economía nueva, esperanzadora. Usted es un estudioso, por supuesto, además para dar este paso y presentarse como opción a la presidencia de los modelos económicos, de los procesos que países similares a Colombia han desarrollado. ¿Cuál es el modelo que a usted le gusta? Pues, lo fundamental es dejar de pensar en el país ya no es un país petrolero, no será. El petróleo en los últimos 30, 40 años nos ha dado cosas muy importantes. Nos dio los recursos para tener una educación universal, una salud universal, incluso para ganar la guerra, para pasar de 200 mil a 400 mil efectivos. Pero el futuro, dado que la turbina de petróleo se va a ir marchitando lentamente en los próximos 10 o 20 años, va a surgir una nueva turbina, que es una turbina verde, una turbina con base en agroindustria, en servicios, que arranque desde las regiones, desde Boyacá, desde Santander, desde Norte de Santander, desde Guajira, Cesar, etcétera. Porque allá hay, ¿qué es lo que hay? Hay tierra, hay personas, hay mucha gente queriendo trabajar, hay agua, hay sol, hay genética. ¿Pero qué falta? Falta tecnología, falta infraestructura, falta empresarialidad, falta financiación buena y barata. Pero una industrialización en Colombia que apunte a que el agro todavía tiene chance de convertirse en un gran potencial en Colombia, ¿de verdad? Sí, hay la posibilidad, porque Colombia es el único país de América Latina que no ha tenido un milagro agroindustrial. Ahora, agro no es solo el producto agrícola, viene el empaque, viene la logística, viene la comercialización. Eso realmente un producto agrícola es un producto que tiene industria y tiene muchos servicios, el transporte, etcétera. ¿Cuál es su postura alrededor de los compromisos que tiene el Estado con el acuerdo de paz que están siendo verificados por Naciones Unidas, que tienen un acompañamiento internacional? Juan Carlos Echeverry, ¿qué piensa del reto que tiene el país alrededor de esto? María Alejandra, esa paz la firmó el Estado colombiano y hay que cumplirla. Y al mismo tiempo, hay que ganar las guerras. Ambas cosas las tenemos que hacer al tiempo. Hacer la paz, cumplir la paz y ganar las guerras que tenemos. ¿Usted ha estado en el servicio público? ¿Ha estado frente a la empresa más importante del país? ¿Ha sido ministro? ¿A usted le cabe alguna culpa? Muy sencillo. Yo lo que he aprendido del sector público es a manejar crisis. Manejé la crisis de Copetrol, me la entregaron en unos problemas muy profundos y después de 30 meses la entregué como una tacita de plata. Como este aparte, hace 20 años, de manera similar en planeación, fuimos parte de un equipo que nos entregaba en un país una economía destrozada y la entregamos funcionando para 10 años muy buenos, después del 2000 a 2010, incluso hasta el 2015. 15 años muy buenos. Yo lo que soy es un manejador de crisis que he dado resultado cada que me han puesto en un desafío, incluso en el sector privado, en la empresa más grande del país, Ecopetrol, en el gobierno, como ministro y como director de planeación. Entonces, en mi caso, yo no tengo ningún remordimiento. Y finalmente, ¿cuándo empezó a pensar en ser presidente de Colombia? Desde hace año y medio lo estoy pensando y yo no tenía esta pretensión. Yo he sido todavía un técnico que la vida me llevó a manejar crisis, grandes crisis macroeconómicas. Yo tengo la credibilidad internacional porque debo 20 años hablando con la gente en Wall Street, en Washington, etcétera. Eso se necesita. De manera que fue eso, es desde hace año y medio. Y, ojo, no estoy solo. 200 personas están conmigo. Yo lo que hago es representar un grupo de gente que hoy tenemos 27 grupos de trabajo trabajando muy duro pensando los problemas por las soluciones. Y no solo el qué, sino el cómo, cómo producir esas soluciones. Por eso es que estamos confiados en que tenemos un sentido de urgencia y forma de enfrentar esta crisis. Usted, como manejador de crisis, ¿cómo manejaría esta crisis que se ha presentado para el gobierno de Iván Duque y que los colombianos, según las encuestas, califican de un manejo deficiente, según el porcentaje de gente que así lo considera en las encuestas? Hay que ser benevolente porque este gobierno ha manejado un tema que le vino de afuera desde China, que es un problema biológico, un virus. Y eso no fue culpa del gobierno. El gobierno ha hecho varias cosas. Incluso mi postura es que ha debido hacer más, ha debido enviar más dinero a las familias, ponerle plata en el bolsillo a la gente. Pero las respuestas que dio el gobierno fueron acertadas. La vacunación ha avanzado relativamente bien, si bien empezó tarde. De manera que manejar crisis es muy difícil y criticar es muy fácil. Lo que está pasando ahora también es que mucha gente está aprovechándose de las manifestaciones y las protestas que pueden ser justificadas para volverlos un tema político de minar la credibilidad al gobierno. Y eso, eso es equivocado. Pretender que es que hay que acabar con la democracia es equivocado. Uno tiene que protestar, pero uno tiene que darle también espacio al gobierno a que las soluciones tengan efecto. Entonces, ninguna crisis se resuelve en una semana o en tres semanas. Todas las crisis necesitan un periodo en que uno tenga paciencia, espere. Pero acuérdense, María Alejandra, que la espera viene de esperanza. La gente necesita esa esperanza. Y lo que estamos es que la gente pierda la esperanza si se hacen las escogencias políticas equivocadas. Pues, Juan Carlos Echeverri, muchas gracias por estar en Noticias Caracol. Es interesante siempre escuchar las fórmulas, las ideas y los planteamientos en una época tan convulsionada del mundo y de Colombia. Muchas gracias por estar en Noticias Caracol. Muchas gracias a usted, María Alejandra, y por darme este espacio.